Música Volaron los obrangers rumbo a las torres que me las mataron a Donatello El de las tortugas niñas Los tortecas esperaron, chitaras, salió corriendo, iba a avisarle a Leona Que monra lo había matado Luego que a lo mató le echó repollo en la boca cuando llegó el hombre verde Y monra salió asuntado Después llegó el otro araña a ver que estaba pasando colgado de un edificio Con telarañas tirando Después llamó la flash Pero ese se fue de paso, iba corriendo morrecio Y le fallaron los frenos Música Estado de Guanajuato, las comias ya se soltaron, la gente salió asustada Música Y le llamaron al santo Música Plumes donde dijo al santo son como 150 Mejor vamos a correrle Música 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 Y es de las tortugas, niñas